La cabecita despierta Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la salteó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada más gozo no queda hoy Con todo plato y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se arreparramó de a poco después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió Y fue bajando el jalón en muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida En la calle terminó ¡Cabinos ve bedlanas Son tres ¡Nos vemos!